Fernando Carrillo y Adela Noriega Fernando Carrillo escribió, Mi bella Adela, siempre vives y vivirás en mi corazón. Hasta pronto. Besitos y bendiciones infinitas. Adela Noriega Adela de cuando protagonizaron la telenovela María Isabel en 1998, y la acompañó con un emotivo mensaje. ¿Les confieso algo? Esta niña me robó el corazón hace 20 años cuando hicimos María Isabel en número 1998 con la productora, y Reina Miras de la Almohadilla Televisión arroba Carla Estradao es tu un beso inmenso a donde quiera que estés mi bella y siempre adorada Adela Noriega. Tal vez te interese, Origel informa que Adela Noriega tiene cáncer. Adela Noriega 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 Adela Noriega